Una patata. ¿Judías? ¡Con güeros! No, perdón. ¿Pure? Sí. Estaba aquí, ¿eh? Ya está. Muchas gracias. Hola. Yo quiero una huevo. ¿Uno huevo? Una huevo. Hola, tú. Unas patatas, por favor. Una patata. ¿Cómo va mi Bisbal? Bien, bien. Y ya está, gracias. Te he oído. No, no te partís más. No, no te partís más. No te partís más. Es muy dura, por favor. Es muy dura, buena esta canción. Yo me tengo con tomate. Yo me tengo con manu y con manu y un huevo. ¿Qué te parecen mis platas? Es un poquito mixta, Max, pero me la tengo más. Gracias. Gracias. Después de cenar, nos vamos directos a la sala, ¿eh? Y esto es carabacín, ¿no? Sí. Pues también, por favor. Un chorizo de la mañana. Te quiero como papas, por favor. Porque mañana te pausas de mi querida. Pues la mañana es… No, mañana es la lata. Y puré, un poco, por favor. Hola, yo quiero el puré aquí, por favor. Hostia, qué bueno, tío. ¿Qué es? Patata rellena. Sobra, muy bien. Un huevo y un tomate. He vuelto a esta mesa. Patatas de estas pueden ser... Bueno, ponme así y ponme unas pocas de estas para que haya... Ah, sí. Y una patata, vengo. Todo patata. Gracias. Buenas. Lo mismo, puré acá, con crema, lo que sea. Impecable. Un huevo, una papa. ¿Eso qué es? ¿Papa, no? Sí. Vale. Y un tomatito de esto. Ahí va. Sí, está bien. Gracias. Sí, ya. Uh, qué buena, mía, todo. Y son estas cositas. Son papas también. Sí, sí, con queso. Vale. Me pones un huevito, porfi. Puede ser el que no tiene yema, porfa, el que la tiene este. ¿Este de aquí? Sí, porfa. No, el... Este de acá. Gracias. Papitas también y una... Y la rellena. Qué rico. Sí. ¡Hala, qué bueno! ¿Me da un poco, ¿no? Sí, amor. Gracias. Hola. Y después... Unas pocas de esto, porfa. Un huevitos. Qué rico. Perfecto. Y ensaladita en el bol, porfa. Gracias. Buen muchachín. ¿De todo? Quiero un poco de todo, literal. Lo de aquí. Ay. Esto tiene que estar. Muchas gracias. Hola. Eh, uno de cada. Y papas rellenas. Papas. En patatas. Sí, pero poquillas. Ahí. Y una de... ¿De qué lagrimos? Voy a echar. No hay sal. No sé dónde está. Gracias. Yo quiero puré. No hay sal. Mira el... No. Vale. Vale, Clara. Perdona a mi amiga Nayara. A mí me pregunto. Eh, un huevo. ¿Eh? Calabacín. Mmm. Porque quiero varias cosas. Eh, una patata. Una patata. Y... Pues un poco de esto. ¿Qué patata vas a coger? Con patatas también. Papas, papas, sushi. Sus, una patata. Esa no. Gracias. Es para que hay intolerancia. Yo quiero un huevo, por favor. Eh... Cuidado medio. Bueno. Vamos a coger fritos. Sí. Vale. Bueno, mira, tienes que llenar. Yo quiero aquella... Pero no había pollo. No. Eh... Y échale un poco de esto. Por favor. Por favor, claro. Hostia, que son con jamustizos. Solo decirlo. Es que le gusta dejarme mal. ¿Canotas? Sí, por favor. Te quiero toda la vida. Y no sé si me eches esa patata, la verdad. ¿Es demasiada patata? Me he hecho eso. Allá es sin queso. ¿Sin qué? Sin queso. No seré yo quien te pida sin queso. Dame esa, pues. Uy, qué pesada que quemaba. Yo paso. Hola. Se me ha dicho que no la quería. Me pongo un huevo, calabacín. Quiero toda la vida. Hermano, ¿tú querías un huevo? Para ti, para ti. ¿Qué es lo que te pones? ¿Patata frita, por favor? ¿Qué quieres que lo quise? Ya está. Por debajo. Maremajita. Y de aquí también, de todo. Te tengo cubierto, ¿vale, Salma? ¿Y tú qué? ¿Qué es? 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 Ponme una de esas, porfa. ¿Qué haces, tí? ¿Ese es mi sitio? Ahí va. Pues ya no. Echame unas poquillas patatas. Bueno, de esta mejor, de esta mejor. De esta mejor. Y con verdurita. No pasa nada así que hay verdura. Te voy a pedir también verdurita. Uy, perdón. Ahí va. Y eso por ahí. Perfecto. Y ahora un poquito de verdura. Mirana de gracias. Qué hermano, me he hecho mal. Gracias, Péa. ¿Sí? No había visto esas papás. Coge si quieres, eh. Aunque ahí hay más todavía. Gracias, Péa. Gracias, Péa. Todo el mundo lo dice. ¡Gracias, Bea! No, gracias. Lo dejas caer. Gracias, Bea. Es muy lento como si te costara decirlo. Gracias, Bea. Gracias, Bea. Bueno, ahí vamos. ¡Acerla! ¡Acerelo! ¿Perdona? ¡Acerla! Qué buena está la agua fría, ¿eh? A ver si la metemos a... Ese es mi Juanjo. Te he echado de menos. Y Cris, luego hablaremos contando. ¿Verdad? No sabéis cómo está. Yo no existo. ¿Por qué? ¿Tú por qué? ¡He vuelto! Torras. ¿Tú y Juanjo? No te va a gustar. ¿Eh? No. Por cierto. ¿Por? Yo no he hablado con el Andorra. Me ha dicho que no, que me espere y que hablemos luego. Está llorando por... Y tomate. Así no se come. He hecho hielo. No sé que te relleno. ¿Has grabado la papa a la mano? ¿Te como? Solo que sobra que no. ¡No, parte! ¡No, parte! ¿Quién le va a pegar un poco mejor? La habitación está... Mira, mira. Está mala, ¿no? Esto es mío. ¿Qué? ¿Qué habitación? Joder, fuck. ¿Qué tal la tapa? La mesa de los suspejos. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vecidor! ¡Muerto, tú un muerto! ¡Muy bien! ¡Vas muy bien, Télu! Mira, esto se come así. ¿Qué hora? No está bien. Por favor. ¿Ha sonado a mí? ¡No, no, 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 no! ¡Qué menino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Da igual, cométela. Mitad y mitad. Te lo merece, venga. Nos podían hacer un día sopa de pecado. Yo la verdad es que me quedo con esta patata. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! La patata gorda está. ¡Vale, ya no voy! La patata gorda está gorda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Stop! ¡Stop! ¡Stop talking! ¡Stop talking! ¡Joder! ¡Qué realidad! ¡Vaya atrás! Es uno de los mejores días de mi vida. ¡Sop! Yo también estoy feliz. Yo también estoy súper feliz. Yo también estoy súper feliz. Digo a mí. A mí me ha costado sentirme feliz, pero... Yo hoy soy la feliz. Lo hemos conseguido. Unos más para arriba, otro más para abajo. Porque siempre pican los purés. Literal. Ayer picaban las lentejas. No me pega que pique un puré. A mí me gusta que piquen los purés. A mí no. ¿No quieres? No me lo voy a comer. Voy a probarlo. Una servilleta aquí, equipo. ¿Quién no ha cambiado la batería del micrófono? ¿Clara? No, todo el mundo se esperaba que fuese yo. La ropa del... ¿Quién no ha cambiado la batería del micrófono? La ropa de la gala, que se quedó allí. ¿Sabes cuándo nos la van a traer? Porque es que yo tenía cosas en los bolsillos del pantalón. Gracias por responder. Vale. Ayala no puede vivir más minutos sin su collar. Sin mi collar. O sea, me siento desnuda. Vena. He estado pensando. Me encantaría que la gala. Un traje oversize, súper, súper grande, de color inches. En plan como amarillo, pollo y otro rosa. Ojalá, me encantaría. A nosotros nos va a poner súper chocos. Yo quiero que me pongan en el que me enseñaron. Aquí arriba. Qué guay. Pero me las ha comido. Pero bueno, ya veremos. Esto pica como un demonio. Qué guay, guay. A mí me da agua. Un poco de queso. Un poco de cashew. Fresquito, además. Un mayones. Este vaso de alguien. Si quieres beberme. Quiero hacer el señal. Vena, ¿quiere cashew? Yo lo que le voy a hacer es el tiroteo. ¿Eh? Gracias a la cámara. Yo el gato. No ha parecido así. Gracias Bea. Gracias Bea. No es un gesto de violencia. Estamos hablando en el tiroteo de la canción. Es que no te puedo mirar a los ojos sin traigo. Mira, bueno. No lo voy a decir. Gracias Bea. A ver. ¿Ahora? No. Ojalá en la gala que el público. Gracias Bea. Ojalá. Gracias Bea. Bueno, ya dicen. Kiki, es que no es lento. Muchas gracias Bea. Es que no es lento. Es como con enfado, como con asco, ¿sabes? Es como si le saliera. Muchas gracias Bea. Es un picón. ¿Sabes? Muchas gracias Bea. Pues te rindo. Bea. Kiki, ¿tú puedes? ¿Por qué? No pasa nada. Yo soy la que mejor hace la cerebra. Muchas gracias, Poli. Y yo... No temblan la cara y todo. Que le habré dicho que le pase. ¡Y acerelo! Yo así se me encanta como lo dicen. A mí también. Yo tengo una intensidad. Es que yo hago muy bien a los demás, ¿no? Farta casu, ¿eh? Soy la única persona que se come la yema, ¿no? Y una mayonesa. Además de una marca en concreto. ¿Eso es? ¿No? No. ¿Pero cuánto sabía? Tío, ya. Eh, una... Vale. Ya no hay. Bueno, eso te pongo. Tía. ¿Qué? Deberían, ¿verdad? ¿Hoy? Buenas tardes. Gracias, tía. ¿Te pones cuánto? Eso no puedo decir. Tía, me pones. Tía, me pones. Hermana, hoy... Buenas tardes. Encantada de conocerte. ¿Te acuerdas? Un placer. Mírame las mejillas. Eres Heidi, vamos. Pero ya es mal hecho, ¿eh? No, no, no. Gracias, fea. Mira, tócame la mejilla. Me la va todo medio humedad. Me la va todo medio humedad. Me la da la lactosa. Si come huevo... O sea, si come leche... Si bebe leche... No. Bebe leche. Perdón. Y si come huevo... Y si come huevo... Y si come piña... He perdido el huevo frito. Para tener el pimiento dentro de la patata. Gracias. Pimiento, bacon. La patata ha picado. Lleva bacon. Bueno, algo es algo. Tengo que son igualos, pero una compresa y otra cima. Mmm. Qué grande, tío. ¿Será tuya blanca por dentro o huevo? Claro, pero será el queso. No solo el derretido de arriba, sino dentro también creo. No, esa tiene que tener otra cosa. Me sabe full a queso. O sea, que yo literalmente si ahora me tomo un café. O sea, que eso con la papa mezclada. Se supone que voy a probar. ¿Cómo? Un descafeinado, sí. Claro. Claro. O sea, que si tomo algo sin alcohol no me pongo borracho. Teóricamente sí. Es que anda loco, todavía me encanta el color Esperanza. Como tus ojos. Es que parece que la han sacado de la película de American Pie, te lo juro. Es que es tremendo. Literalmente es un dibujo animal. No, 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 no. No, 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 no. Te quiero todavía. Te quiero todavía. ¿Cómo vas? Poco a poco. Cada semana le toca a uno, por lo que se ven. Es cansancio vocal. 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 Te lo puedes creer ayer yo durmiendo, pues obviamente tapada. Me da luca. A ver, tú no duermes tapada, tú duermes... Me dio mucha ternura, bol***. Me abre así y... Si yo duermo tapada, si yo duermo tapada, russana es el triple. Le abro y viste con todo. Yo que sí, no sé. Como cuando destapas un cachorro, bol***. Tipo, así. Así, mi vida. No sé, no suelo estar despierto cuando... Fue muy tierno, bol***. Ya, pero cuando te acuerdas en qué posición lo haces. Fue muy tierno, bol***. Es que depende, boca arriba o el lado. Fue muy tierno, bol***. Por eso. Que yo te vi tu boca arriba. ¿Dónde ves ese estilo? De hecho, el primer día dormiste así. Sí, sí, el primer día dormí así. Fue súper guay. Y yo, guau. Y se lo apela. Yo duermo así y se me congestionan los codos, ¿sabes lo que te digo? Dormí así, toda la noche. Mi novia se duerme así, bol***. ¿Sí? Es perfecto y está así. El Juanjo mirándote de fondo. En plan... ¿Para dejar de cantar o qué? ¿Verdad, Juanjo? ¿Estabas esperando a que dejase de cantar loca? No. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Ya? Ya. Ya he desistido. Hoy me la pela, tío. De hecho, hoy cantad. Aprovechad ahora que podéis. Violet. Violet. Aprovechad ahora que os dejo que cantéis, que ya otro día. Violeta. Ya. He grabado la clase casi entera de mano. Así que... ¿La entrevista también o...? Todo, todo. ¿La entrevista también? Todo, todo. Pues ya podemos escribir nosotros las memorias. De África. Genial. Aprovechad ahora que os dejo la mamá. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Tienes que tenerlo hecha. Ay. Ay, no puedo ver. Mira a ver. Mira a ver. ¿Qué? Qué buena la patata, tío. ¿La coger? ¡Mmm! ¡Mmm! Ni la había olvidado a Martín. Joder, no te tiene que acabar de asco. ¿Qué no? De verdad, que tengo una cara de asco y con... Te quedan bien. ¡Joder! Te voy a poner. Pendiente. A mí, para mí un pendiente para Martín un anillo. ¿Qué pasa? Se va a practicar el silencio. Póntelo en ti. No, después de comer. A ver. Te quedaría muy bien. Plateado. Es muy grande. Todavía no. O... Le quedaría muy bien. ¡Kiki! ¡Kiki! No veo. Que se lo voy a sacar. Fue la cara genial. A joder. Ya. Que se lo voy a hacer. Que se lo voy a hacer. Vamos a ver a Carlos. Está buenísima. Escúchame. Soy de Madrid. Qué pelu va a hacer. Tranquila. Que de verdad que soy de Madrid. ¡Refeta! Y me la pela. ¡Refeta! 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 Que refeta de Barcelona. Para hablarse mal, sería mal. Yo lo siento mucho. ¿Qué, qué? Pero como el agua del grifo en Sevilla no hay ninguna. ¡A puta! ¡Venta mal! ¡Bilbao! ¡Bilbao! ¡Por Dios! Mira, el agua del grifo de Huesca, que viene del Pirineo. Perdona. Agua del grifo de Lanjarón, guapa. La de Sevilla. No, no. La de Granada también. Literalmente una botella que se llama Lanjarón. El grifo viene prácticamente de... ¿El agua del grifo de Huesca? El agua de Lanjarón es insuperable. Es el mejor agua del mundo. Es el mejor agua del mundo. Guapo, cuando un agua se llame como el monte que te suminizaste el grifo, me hablas. Acuabona. ¿Eso qué es? ¡Anda, hombre! ¿Eso qué es? Tenemos el río más caudaloso de España. ¡El Ebro! ¡Venga arriba! ¡Venga arriba! ¡El Ebro guardado! Y mientras, yo veo una isla que no podemos beber del grifo porque si no nos morimos. ¡Qué bien! ¡Guau! No, bueno. Pero ya en serio. No es en competitividad. El agua de Sevilla está muy bueno. ¿Un bebés del grifo en Menorca? Sí. No, la de Málaga está asquerosa. No me estás. Yo me puse malo. Muy malo. Yo viví muchos años pero. Lanzarón es de Granada. Lanzarón es de Granada. La que es roja. Yo siempre me compro de esas cosas. ¿Sabes? Pero la de. La de Beri. Estamos saliendo al cero. Le digo a Juanjo, echa un bol de patatas para todo el grupo. En la mesa. Y tenía detrás a Diné. Teo Mosse. No, Teo Mosse. Y me... Atiné. Ahí. En el casting final. Yo no lo sé. Y me dice... Buah, pues yo creo que voy a pasar de las patatas porque... Porque he engordado 5 kilos este verano en Oporto. Entre franceseñas y vinos. Y yo. ¿Entre qué y vinos? Franceseñas y vinos. Pero franceseñas y un plato chico. Yo estuve en Isboy en Oporto antes de venir aquí. Con mis amigos. Qué fuerte. Es que, tío, sabe a mierda. Vea. No, levántate. Pero que yo he llenado la botella más veces que muchos más de mis compañeros. El que no le guste la cal, que coja y llene la jarra. Mientras tanto, yo la llenaré del grifo gordo. No. Yo estoy curado de espanto ya. No. No. Ya. Un diente. ¿Qué? Me encantaría. Y es otra cara ya. Sí. Es que lo noto. Sí. Se acabó. Se acabó. ¡Horre! Álvaro, basta. ¿A qué estás jugando? Ay, por favor. No. ¿Qué es eso? No sé qué has metido ahí. Vamos a ver qué has metido ahí, me dice. Qué poca confianza, Kiki. Huesca, ¿no estáis? No. Ciara, ¿tú sabes dónde está Huesca? Sí. ¿Dónde? Huesca es la provincia de arriba de Aragón. Y lo sé... ¿Por qué lo sé? No. Después te cuento en la habitación. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mierda. Que primera vea a Juan por cuando salga de vuelta. Perdón, perdón, perdón. Se ha ido solo, ¿eh? Se fue. Vale, ¿y cómo sigue? Sí. No vaya a moverte, hija. Como tú. Como tú. Tápate el micro. No. Yo me lo voy a abrir, te lo digo. Sí. Fuera demonio. Fuera demonio. Fuera demonio. Fuera demonio. ¿Qué estás haciendo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Sí, no. No, no, no. Basta. Ya está. Ya está. Total, sona así. Te van peta todo, tío. Esa la he oído yo. Es una forma de matar... En plan, en plan sèptima. Esa es una forma de matar... Cuenta, cuenta, cuenta... Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Es en serio? Vamos a matar a la vea le vamos a ponerlo de las gotas. Es coño mi prima. A ver cómo acaba. Me da mal rollo. Y te vuelves loca, tía. ¿Sí? Loquísima. Es mentira. Te lo juro. ¿La qué? Si es un método de tortura. ¡Ah! ¿Es por eso que os la han puesto? Sí. Claro, para haberse enterrado. Empezamos a meterlo en un coche. Joder, pues qué rápidos han sido. Bueno, ya que estábamos... Sí, hombre. ¡No me toques más telegainers! ¡Me dé la baja! Y vimos el... Se nos... Se nos partió el amor. Yo no me acuerdo del título de... La rocintura de Rosalía. El amor. Es que me arde. No lo sé. Sí, pero... He picoteado un poco de carro y... Es que tengo granos. Muy bien, Nayara. Gracias, Nayara. ¡Hacérrala! ¡Hacérrala! El pan. La sala de ensay está reservada ahora. ¿Qué? Para las egipcias que no tienen coreo aún y tienen que ensayar. Venga, va. Vamos a estudiar, nos reunimos sobre... ¡Hala, Juanjo! Tío, que es agradable. Es una hora y media, tú. ¡Omar! Yo en media hora la tengo. Sobre las diez y cuarto quedamos los tres. Diez y cuarto, vale. ¿Vale? A estudiar individualmente. A cada uno por su lado, porque tenemos voces muy diferentes y estamos rayándonos. Son las nueve y media, ¿no? Sí. Nosotras tres en la sala de ensayo. Una reservada. Nosotras en la sala de abril nos reunimos luego. Vale. Dios me hubiera. O yo y Vic. Y bachateamos. A Callao. Total. Callao. Como el metro. ¿Qué? Callao. ¿Te acuerdas el... Mira como yo lo hago. Como el metro y como la plaza. ¿Te acuerdas ese mazo? Lo mejor que me ha podido pasar es no volver a meter en el metro. La verdad es que sí. Es que es buenísimo. Yo el día que escuché eso también. También que a mí se me gana con cualquier cosa. ¿Cuál es la de Marco? No volverás. Eh... ¡Joder! Ya me he manchado. Marco no sé que no lo hago. Marco se ha marchado para no doler. Gracias. ¿Cuál es el ruiz? ¿Cuál es el ruiz? ¿Cuál es el ruiz? Gracias. Es también muy famosa la de Marco. ¡Gracias! No puedo acordarme de Laura Pausini ahora, tío. De repente... ¿Tú le dijiste a Noe que estaba en la mano o me lo he inventado yo? No, no se lo dijo. A quien quiera de su equipo. Me gustaría intentar quédate conmigo de pastor. Pues que me sudan mucho. Guate, mazo. Y me salen rojeces. No, la tienes mal, eh. Me sudaban de antes pero no me salían granos. O sea, me pican, me arden. Por la noche, o sea, no sabéis. ¡Qué asco! No, pero la tienes mal, debería mirarte lo médico, eh. ¿Qué te ha dicho Clara? Pero es que estos no son pecadores porque los tengo solo por las palmas. Esas no son pecadoras. ¿Qué te ha dicho Clara? Eso no va a decir el nombre mío. ¿Qué es eso? Te decíais el nombre de los huevos. Esa es mi mañico. Mi mañica. ¿Cómo es? Mi mañica. ¿Qué es? Aunque yo soy Franelis. La virgen del cielo. La virgen del cielo. Es esa. Y nos van a poner.